Hola amigos, hoy en nuestro video veremos algunas herramientas más utilizadas para gamificar nuestras clases, con ayuda de recursos gratuitos y muy fáciles de usar del internet. Ven y acompáñame a ver este video. ¿Sabes exactamente qué es la gamificación? Gamificación es una técnica de enseñanza y aprendizaje que nos permite utilizar diversas herramientas tecnológicas educativas en nuestras clases, con el fin de favorecer la adquisición de conocimientos de una forma divertida. La primera plataforma que quiero compartirte es EducaPlay. En lo personal me gusta mucho esta herramienta, ya que me permite anticipar el tema que voy a tratar en clases, creando diversas actividades como sopa de letras para clases de herramientas ofimáticas, otra actividad relación de imágenes con texto, podría aplicarse a la materia de ciencias naturales u otras. Tal vez, algo divertido, el juego, Project Jam, para aprender las tablas de multiplicación entre otras actividades. Además, estas actividades pueden vincularse a plataformas virtuales como Classroom, Moodle o Microsoft Teams. La segunda herramienta que utilizo es MyClassGame, donde los estudiantes empiezan una aventura con actividades de aprendizaje basado en proyectos, ideal para la materia de programación, por los efectos de la aventura de Harry Potter que sustituyen al plan de clases por niveles, comprendiendo que el juego de aprender es también un reto y los jugadores, dicho de otro modo, estudiantes, muchas veces deberán formar equipos para enfrentar a cosas desconocidas. La tercera herramienta que utilizo es CodeCombat, se asemeja a un videojuego, donde enseñar a programar a estudiantes que inician la carrera de desarrollo de aplicaciones web o móviles se vuelve divertido. Lo novedoso del juego es que deberán ir resolviendo retos y problemas utilizando codificación en lenguaje de programación como Python, JavaScript o C++. Una de sus ventajas es que si se accede a través de una cuenta de Google, se puede vincular al aula virtual Classroom. La cuarta herramienta es Cajud, muy útil para retroalimentar lo que hemos visto en clases, a través de pruebas de conocimientos como Kiss, preguntas de verdadero o falso, respuestas cortas, rompecabezas, preguntas abiertas, entre otras. Este juego de preguntas y respuestas, tras finalizar el concurso de gamificación, permite obtener un ranking entre estudiantes. La última herramienta, Socrati, es muy similar a Cajud, con la diferencia de que tiene más opciones. Este recurso surgió para ser utilizado en dispositivos móviles, permitiendo crear cuestionarios de distintos formatos y los estudiantes responder en tiempo real, a través de la computadora o dispositivo móvil. Te animo a que empieces desde hoy a implementar estas herramientas de gamificación en tu aula, motivando a tus estudiantes a través del juego que el aprendizaje es muy divertido, puesto que las ventajas de su uso son innumerables. Nos vemos amigos hasta el próximo y nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!